Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, recaudó 9.500.000 pesos entre 2009 y 2016 para la organización Inlaquec por la Paz AC, la cual utilizó la filosofía de Keith Ranier, un gurú espiritual y empresarial que fue detenido en México por acusaciones de tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual y conspiración de trabajo forzado en contra de mujeres en los Estados Unidos. Según una investigación de Rocío Muñoz Ledo y Juan Omar Fierro para Carmen Aristegui Noticias, los recursos que recaudó Salinas Ocelli fueron utilizados para promocionar y financiar la filmación de la película «Encender el corazón», la cual exalta la imagen Ranier. A través de una consulta en el Sistema de Administración Tributaria, SAT, informaron que dicha suma millonaria fue donada por personas físicas o particulares, y también por un grupo de empresas o personas morales sin identificar mayor que de acuerdo con la investigación, Inlaquec recaudó casi 4,5 millones de particulares, mientras que los 4,9 millones de pesos restantes fueron de empresas entre 2011 y 2016. Durante esos años, en el 2012 se registró el mayor donativo con 1,3 millones de pesos por parte de personas morales. Recordemos que el escándalo de la llamada secta NXIVM involucra a su líder Kid Ranier con una oscura organización donde marcaron a varias mujeres como ganado a cambio de ingresar a un selecto grupo de personas poderosas. Ranier es conocido por liderar un programa de superación personal y empresarial donde impartió cursos para las personas más poderosas del mundo, sin embargo, ocultaron durante años a un grupo de hombres que marcó con hierro caliente en la piel de las mujeres. Mayor que este escándalo mediático provocó la dimisión de Salinas Occelli y Alejandro Betancourt Ledesman de la dirección en México del programa de superación personal Executive Success Programs, ESP, en el pasado mes de abril de este año, el cual mantenía la filosofía de Ranier. Durante 15 años, Salinas Occelli y Betancourt dirigieron el capítulo mexicano de ESP donde ofrecieron talleres de superación a las familias de élite más importantes del país. Tenemos una averiguación previa abierta contra un grupo de personas que llevan intentado extorsionarnos mucho tiempo, reza un comunicado donde ponen fin a este episodio. Mayor que según las autoridades, el líder de la organización creó una sociedad secreta en 2015 donde mantuvo a mujeres esclavas y fueron marcadas como ganado en las caderas. De acuerdo con las víctimas, tenían como requisito ofrecer información comprometedora, como fotografías desnudas e información bancaria, a cambio de entrar a un exclusivo grupo al interior de los talleres de superación personal. El líder de NXIVM ofreció estos cursos a personas con altos ingresos capitales y estos acudían a él por ser una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. Actualmente Ranier se encuentra detenido en los Estados Unidos a la espera de un juicio para conocerse su situación jurídica. Podría interesarte, para entrar a la secta NXIVM, las mujeres son marcadas como ganado de tienen en México al líder de una secta que marcaba a mujeres como ganado víctimas marcadas en la secta. NXIVM celebraron la detención de Kid Ranier Gustavo Pineda Periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.